Caliglot te enseña castellano argentino. Animales. Cada palabra aparece con una foto, la pronunciación oral y escrita. Así podés repetir y practicar. ¿Listo? Perro. Perro. Pés. Pés. Gato. Gato. Chancho. Chancho. Pájaro. Pájaro. Gallina. Gallina. Pollo. Pollo. Oso. Oso. Toro. Toro. Mono. Mono. Simio. Simio. Culebra. 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 Serpiente. Serpiente. Ratón. Ratón. León. León. Tigre. Tigre. Cardumen. 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 Pato. Pato. Águila. Águila. Cabra. 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 Chivo. Chivo. Venado. Venado. Rana. 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 Cordero. Cordero. Gallo. Gallo. Elefante. Elefante. Ganso. Ganso. Oca. Oca. Zorro. 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 Lobo. Lobo. Camello. Camello. Ballena. Ballena. Cangrejo. Cangrejo. Cocodrilo. Cocodrilo. Langosta. Langosta. Mula. Mula. Buey. Buey. Novillo. Novillo. Conejo. Conejo. Rata. Rata. Loro. Loro. Papagayo. 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 Sapo. Sapo. Tortuga. Tortuga. Cachorro. Cachorro. Becerro. Becerro. Ternera. Ternera. Ternero. Ternero. Lieve. Liebre. Liebre. Chegua. Chegua. Topo. Topo. Pulpo. Pulpo. Ardilla. Ardilla. Pavo. Pavo. Gorila. Gorila. Murciélago. 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 Delfín. Delfín. Pony. Pony. Víbora. Víbora. Canguro. Canguro. Pingüino. Pingüino. Cebra. Cebra. Foca. Foca. Ciervo. Ciervo. Saltamontes. Saltamontes. Chimpancé. Chimpancé. Coyote. Coyote. Chacal. Chacal. Avestruz. Avestruz. Gaviota. Gaviota. Pez espada. Pez espada. Calamar. Calamar. Jirafa. Jirafa. Cuy. Cuy. Hiena. Hiena. Pez dorado. Pez dorado. Hipopótamo. Hipopótamo. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Perezoso. Perezoso. Estrella de mar. Estrella de mar. Tejón. Tejón. Marta. Marta. Mammut. Mammut. Cheetah. Cheetah. Guepardo. Guepardo. Erizo. Erizo. Puercoespín. Puercoespín. Pantera negra. Pantera negra. Pantera negra. Lince. Lince. Babosa. Babosa. Hamster. Hamster. Bisón. Bisón. Morsa. Morsa. Lutria. 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 Nutria. Bisonte. Bisonte. Camaleón. Camaleón. Bovino. Bovino. Pelícano. Pelícano. Antílope. Antílope. Chicharra. Chicharra. Conejillo de indias. Conejillo de indias. Panda. Panda. Orca. Orca. Oso hormiguero. Oso hormiguero. Salamandra. Salamandra. Orangután. Orangután. Ornitorrinco. Ornitorrinco. Cóndor. Cóndor. León marino. León marino. Marmota. Marmota. Perico. Perico. Alce. Alce. Canario. Canario. Vaca. Vaca. Puma. Puma. Gamo. Gamo. Reno. Reno. Koala. Koala. Jabalí. 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 Paloma. Paloma. Cisne. Cisne. Si te gustan nuestros videos, también podes encontrarnos en nuestra página web, así como Instagram, Twitter y Facebook. Y si te gustó este video, compartilo, deja un comentario y suscríbete a nuestro canal YouTube para enterarte de nuestras últimas lecciones. Y si te gustan nuestros videos, también podes encontrarnos en nuestra página web y suscríbete y suscríbete a nuestro canal. Y si te gustan nuestros videos, también podes encontrarnos en nuestra página web y suscríbete